Vean nuestras redes sociales todos los viernes, Comulceb al día, conociendo nuestra cooperativa. Dirige Pablo Alberto Figueroa López, gerente general. Comulceb, vigilada super solidaria, inscrita a Fogacop. Buenas tardes a todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales y de nuestros canales. También un saludo muy especial a todas aquellas plataformas que, de una u otra manera, comparten nuestros contenidos. También al canal TN9. Estamos hoy en una entrega más de eso que hemos querido llamar Comulceb al día, el programa institucional. Hoy, haciendo esta serie de notas, donde cada viernes hacemos una entrega, queremos finalizar en esta entrega especial con el CEO de la empresa CDIS Consultoría, quien nos está haciendo la consultoría de acompañamiento en temas de riesgos. Y adicionalmente, está haciendo un proceso de planeación estratégica, que de una u otra manera va enfocado a que la organización tenga una proyección durante cierto tiempo enfocada en el asociado, en la prestación de un mejor servicio y en la calidad de nuestro servicio. Entonces, con ustedes, el líder, Pedro Cortés, de la empresa CDIS, quien va a hablar un poco de lo que implica la aclaración estratégica y de lo que, de una u otra manera, esta empresa ha hecho a lo largo de estos meses en el acompañamiento que ha brindado a Comulceb. Con ustedes, Pedro Cortés. En este caso, con Comulceb, venimos recorriendo un proceso en el cual hemos consolidado la administración de riesgos. Dos, estamos replanteando procesos, mejorando procesos conforme a la normativa vigente, a los cambios en el sector y, pues, definitivamente, en este escenario pos-pandemia, que es lo que representan las organizaciones de la economía solidaria, es que hay transiciones y cambios para prepararse a una era 100% digital. Entonces, en este caso, con Comulceb, planteamos una planeación estratégica fundamentada en tres escenarios. Uno, un escenario de gerencia y enfoque basado en riesgos. Dos, lo que tiene que ver con la transición a convertirse en una cooperativa multigeneracional, una cooperativa que, con todos estos cambios que ha tenido en los últimos meses, con la consolidación de su sistema de información, con la implementación de los sistemas de riesgo y con la reingeniería organizacional, pretende convertirse, ¿qué? En una empresa de obdicanalidad. Esto genera grandes retos al Consejo de Administración, a la Gerencia General y al grupo de colaboradores. ¿En pro de qué? De algo que le llamamos, en la metodología de planeación que estamos utilizando, es el top of heart y el top of touch, que es que todos estos beneficios que tiene la cooperativa los pueda sentir el asociado y los pueda experimentar, ¿sí? Ya el tema del top of mind, que es la recordación de la marca, ya yo creo que ha trascendido y hoy que quiere la economía solidaria o las organizaciones de la economía solidaria y en este caso como un ser, generar una experiencia diferente. ¿Eso cómo lo vamos a conseguir? Pues definitivamente transformando la manera en que mercadeamos los beneficios. Dos, transformando la manera en que interactuamos con los asociados y hablamos de interactuar en tiempo real. Y tres, definitivamente la eficiencia de los procesos y los procedimientos. Entonces nos espera grandes retos, el centro de la experiencia es el asociado y vamos a conseguir rodear al asociado, a su familia y a sus necesidades de una experiencia definitivamente 100% solidaria, 100% digital y 100% espectacular. Un plan estratégico es una herramienta, ¿sí? Esto no es un proyecto que se debuta en dos o tres veces, no, un plan estratégico es una herramienta que sirve a las organizaciones a consolidar las fuerzas propias y las de los competidores en función de quién? De su cliente. Está fundamentada en cuatro grandes elementos. La creación de valor para el accionista, en este caso, en común ser el accionista es el mismo asociado, ¿sí? ¿Cómo? Agregando valor a quién? Al cliente. Y en este caso el cliente es el mismo asociado en el cual no buscamos llenarlo de productos o servicios, sino realmente diferenciarlo y que se sienta diferenciado. Eso es lo que se reconoce como agregarle valor a alguien. ¿Cómo lo hacemos? Hablamos de generar valor en donde nuestros procesos, que son lo que día a día nosotros hacemos, lo sabemos hacer bien y lo hemos hecho durante muchos años y en ese quehacer de los procesos generamos el valor que nos permite agregar valor y de la manera en que agregamos valor nos permite crear valor y fundamentado ¿en qué? En el desarrollo del valor. Y entonces ¿a qué desarrollamos valor? A las personas, a la tecnología y a la infraestructura. Hoy, como un ser de cara al futuro se preparó desde hace unos años para poder entregar una oferta de valor. Y felicidad es realmente lo que queremos con esta planeación o con el concepto de planeación es enfocar fuerzas todos unidos, todas las partes interesadas en función ¿de qué? De cautivar a un asociado que hoy reconoce que es digital. Bueno, dicho esto, por parte del asesor, consideramos que a como usted le esperan unos años muy buenos desde el punto de vista de su planeación. Este reto tan grande que nos hemos impuesto busca de alguna manera consolidar toda la atención y todo el esfuerzo y todo el despliegue institucional que tiene Comunsep en favor del asociado. Donde el asociado encuentre en Comunsep no solamente una distancia para cumplir sus sueños, para cumplir sus emprendimientos, sino que a su vez estos procesos sean cada uno de los mejores. Es importante que nuestros asociados entiendan que estamos en un proceso de transformación integral que busca no solamente robustecer lo que Comunsep ha significado durante mucho tiempo sino que también darle una mayor calidad a esa labor que desempeñamos todos los días. Nos esperan grandes retos, esperamos entrar en el próximo año o a finales de este en ese rol en lo que están muchas entidades financieras que tienen que ver con todo el tema digital hacer que los procesos de Comunsep sean mucho más rápidos, mucho más eficientes pero para eso es importante y contamos con ustedes con nuestros asociados que entiendan de alguna manera que todo lo que se hace todo lo que estamos construyendo se hace en la medida en que podamos tener una organización mucho más ordenada una organización con un índice de conocimiento de su asociado muchísimo más amplio y poder llegar nosotros a ser esa empresa líder no solamente de nuestra región sino de el país entero. Entonces agradecerles a ustedes por su tiempo agradecerle a todos los que se toman ese momento para ver nuestras notas y decirles que vamos por muy buen camino que estamos esperando resolver toda la parte normativa toda la parte de estructura de riesgos y tener un plan estratégico que encierre en beneficios sociales a nuestros asociados muchas gracias